El bachillerato es mucho más que conseguir un título para acceder a la universidad. Además de una buena formación académica, se prepara para el mundo laboral. Nuestro colegio ofrece diferentes modalidades. Humanidades, ciencias sociales, os brindarán una sólida formación en materias como historia, economía, historia del arte, que os permitirán desarrollar habilidades analíticas y pensamiento crítico, trabajar en áreas como periodismo, administración pública y marketing. Por otro lado, el bachillerato de ciencias os brindará una formación en materias como matemáticas, física, química, los que os preparará para carreras como ingenierías, medicina y biotecnología. Si te interesa, ven a conocernos. Hola a todos, soy Laura, profesora de Educación Secundaria y Bachillerato del Colegio Valle del Miro. Y os voy a explicar que los alumnos que realizan bachillerato en nuestro centro reciben la formación, los conocimientos, madurez intelectual y humana, habilidades y actitudes que les permiten desenvolverse en la sociedad e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. A su vez, podéis acceder a un grado universitario, el que más os guste, o realizar un grado superior de FP. Las ventajas de realizar bachillerato en nuestro centro suponen o se basan, sobre todo, en la atención individualizada y personalizada por parte de los profesores y del departamento de orientación, tanto académica como personalmente. Además, os ofrecemos la posibilidad de desarrollar habilidades como la organización o el pensamiento crítico. Los profesores intentaremos que la organización sea la clave del éxito. Esto te permitirá tener buenos hábitos, técnicas de estudio, trabajo en equipo y evitar las distracciones, algo muy valorado en la vida universitaria y de cara a las empresas en el mundo laboral. Con esta etapa también podrás ampliar tus conocimientos, ya que el saber no ocupa lugar. Y cuantas más ideas tengas sobre las diferentes materias, mejor te desenvolverás en la vida diaria. Y por último, tendrás mayores oportunidades laborales, ya que realizar estudios superiores te da más libertad a la hora de elegir tu trabajo. Apuesta por nuestro centro y formarás parte de la familia del Valle del Miro.